En esta oportunidad, Cirilo Leontieu nos ofrece una excelente propuesta inmobiliaria. Se trata de la venta de lotes de terreno en una manzana ubicada entre las calles Cardiel, Unamuno, Rejón y Gorriti, en la zona de los Pinares, con buen entorno y de pujante desarrollo urbanístico. Observemos ahora las imágenes que nos permiten visualizar el tipo de edificaciones modernas y su cercano entorno a plazas, colegios y centros de asistencia médica y a pocas cuadras de la Avenida Constitución y de principales accesos. Reiteramos, excelente oportunidad de lotes son a los Pinares, en la manzana comprendida entre las calles Cardiel, Unamuno, Rejón y Gorriti. Posee todos los servicios con calles engranzadas y próximas a ser asfaltadas. Consulte por precios y disponibilidad. Llame hoy mismo a Cirilo Leontieu al 4920389 y concrete una entrevista. ¡Gracias!